Hola amigos, soy Manuel Carrasco y le mando un besito muy grande a toda gente que me escucha en The Luz de Sol Radio. La que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene, me paro en este renglón pa' decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo, porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí. Qué envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Si ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras juegan como locas a extrañarte. Si ahora, si ves como te lloran, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido. Que no hay distancia, que no hay distancia, que no se tenga. Que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hacen sonreír. Así me siento feliz dentro de esta tristeza. Si ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras juegan como locas a extrañarte. Si ahora, si ves como te lloran, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. No te preocupes, mi vida camina tranquila. Lo sé, no hace falta que digas. Si lo sé, si lo sé, lo sé. No te preocupes, mi vida camina tranquila. Si ahora, si ves como te lloran, acuérdate de mí. Necesito tanto verte si está ahí Gracias por ver el video